Bienvenidos estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Mi nombre es Jonathan Soto y vamos a trabajar la videotutoría sobre actitudes y prácticas democráticas. Este tema en general se llama Ciudadanos y Ciudadanas, fortalecemos las actitudes y prácticas democráticas y forma parte del último tema del programa de un décimo año. Veamos el concepto de actitudes ciudadanas. Está formado por dos palabras. Es la unión de dos conceptos. El primero que es actitud, una disposición de ánimo manifestada de alguna forma. Es un sentimiento, una acción que se representa a través de una disposición. Y ciudadano o ciudadana se refiere a la persona que ejerce sus deberes y derechos, que los comprende, los promueve, los critica, los exige, los cumple y los solicita, siempre dentro del marco establecido para esto. Es un ciudadano que es consciente de todos sus deberes y derechos, pero que sabe cómo pedirlos en la sociedad en la que está viviendo. Entonces, ¿cuáles son las principales actitudes que tenemos en la sociedad costarricense? Bueno, la búsqueda de condiciones que haga más real la libertad propia y la ajena. Todas aquellas acciones que hacemos desde nuestra vida privada y que nos pueden promover la libertad. El respeto a los derechos humanos, la ley y las normas. Esto se refiere a las veces en que nosotros también respetamos a los demás sus deberes y derechos, pero también exigimos que nos respeten a nosotros mismos nuestros propios derechos. La búsqueda de la igualdad real, de igual manera, es una acción que yo cometo de forma individual, pero que al hacerla también requiere del respeto hacia la igualdad de los demás. El aprecio por el diálogo en todo momento. El manejo de mecanismos para la resolución pacífica de conflictos. Eso significa que debemos buscar alternativas para tratar de resolver los problemas. El respeto a la institucionalidad democrática. La reciprocidad, el respeto y la lealtad en las relaciones humanas, fundamental para la sana convivencia. Ahora, el concepto de prácticas ciudadanas. Las prácticas ciudadanas es la implementación de una acción concreta, en el caso de los ciudadanos y las ciudadanas, sobre su propia ciudadanía. Es decir, la forma real y práctica en que los ciudadanos ejercen su ciudadanía, ejercen sus deberes y derechos. Veamos algunos ejemplos de las prácticas ciudadanas basadas en deberes y derechos. La responsabilidad tributaria, entendida como esta acción solidaria en la que pagamos lo que nos corresponde pagar como ciudadanos pertenecientes a un Estado y de esa forma colaboramos con el desarrollo de todos sus habitantes. La participación social y política. Y ojo, que la participación no debe limitarse a entenderla únicamente como la acción de ir a votar, sino todas esas formas de participación comunal que existen. Las buenas relaciones interpersonales con las demás personas. Actuación constructiva dentro del grupo. El respeto a la libertad ajena. No exclusión, es decir, no discriminación de ninguna forma. No a las formas autoritarias ni a la imposición de las acciones. No debe utilizarse nunca el poder que tenemos o el lugar donde estamos para hacer actos contra las demás personas. Evitar el racismo, desecharlo de toda práctica. El sexismo y la xenofobia. Por racismo entenderemos esa discriminación que se hace a las personas por tener o creerse superiores a esa persona porque tiene un color de piel diferente. Por sexismo entenderíamos a esa discriminación que se hace por una persona que tiene un determinado sexo. Generalmente nuestra sociedad sería hacia el sexo femenino y la xenofobia entendida como ese rechazo que se hace hacia las personas extranjeros. Las competencias ciudadanas se refieren a conocimientos, capacidades y estresas que abren la posibilidad de actuar como ciudadano y ciudadana. Es decir, es ese conocimiento que yo tengo que tener de todos mis deberes y derechos para poder exigirlos. Eso se llama competencias y vamos a hablar de las principales competencias que tenemos en nuestra sociedad. La primera es la deliberación y sentido de comunidad. Esa posibilidad de llegar a acuerdos entre las personas para lograr objetivos comunes dentro de mi comunidad. Los consensos y disensos. Estar de acuerdo o estar en desacuerdo no tiene que ser un problema en sí mismo siempre y cuando sea respetada la opinión de todas las personas. La negociación colaborativa entendida como esta acción donde las personas se sientan a buscar soluciones a sus problemas y ambas logran salir beneficiadas en una determinada circunstancia. Y la comunicación social y política. Una comunicación clara y efectiva de las ideas. Además, el liderazgo democrático entendido como estas acciones que una persona ejerce siempre dentro del marco de la democracia y que estamos dispuestos a aceptarlas y seguirlas siempre que estén dentro del marco de la democracia. Gracias por ver el video.